El libro de Éxodo, capítulo 17 Quiero leer con ustedes el libro de Éxodo, capítulo 17. Voy a tener que leer varios textos. Me disculpo porque al ser más acotado el tiempo debiera ser más prudente con la lectura, pero necesito hacerlo. Así es que me ayudas, por favor. Éxodo 17, para los que tienen su Biblia, si no nos ayudamos con aquí las pantallas. Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidín, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Danos agua para beber, reclamaron. Cállense, respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros animales? Entonces Moisés clamó al Señor. ¿Qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. El Señor le dijo a Moisés. Pasa delante del pueblo, toma la vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca, en el monte Sinaí. Golpea la roca, saldrán aguas chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca, como se le indicó, y el agua brotó a chorros, a vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meriva, que significa discusión. Porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor, diciendo, ¿está o no el Señor aquí con nosotros? ¿Está o no el Señor aquí con nosotros? Mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidín, los guerreros de Amalek lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué, escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina, sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como le dijo Moisés. Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek. Entre tanto Moisés y Aarón y Ur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba las manos, dominaba a los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Ur pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego pasaron de cada lado de Moisés y les sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalek en la batalla. Después de la victoria, el Señor dio instrucciones a Moisés. Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo. Y léelo en alta voz a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar. Lo llamó Yabenisi, Jehová Nisi, que significa el Señor es mi estándar. Y dijo, por cuanto ha levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalek de generación en generación. Por su palabra somos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, discúlpeme el largo del relato, pero si usted le presta atención es de fácil comprensión. Y si no en casa, ¿por qué no lo lee nuevamente? Éxodo 17, recuerde, y le va a bendecir. Le pongo, lo ubico en el contexto de la historia. Israel está, digámoslo así, deambulando por el desierto. Fueron ellos un poquito cabezones en no haber escuchado la orden de Dios que les dirigía hacia la tierra que Dios les había asignado. Después de su cautiverio, Dios determinó que salieran de Egipto. Y los conducía Dios a una tierra de prosperidad, de posibilidades, de abundancia, donde ellos podrían establecerse como pueblo, como nación. Pero escogieron eso, lo que vemos en este capítulo. Vez tras vez, la duda, el temor, la queja. Esa queja que se torna improductiva, los conflictos internos que te detienen, que te retrasan, y que esto y que lo otro. Y por fin anduvieron deambulando 40 años por el desierto cuando era un recorrido que lo podrían haber hecho normalmente en algunas jornadas de caminata. 40 años perdiendo el tiempo, 40 años pasando mil vivencias. Y en un momento dado de la historia, Dios detiene a Moisés y le dice, mira, quiero que lleves a mi pueblo a un determinado lugar. ¿Cómo dice el primer texto que leímos? Dice así, por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim. Dios determinó que el Señor le llevara a un lugar llamado Refidim, un lugar amplio, un lugar espacioso. Eso quiere decir Refidim, lugar amplio, lugar espacioso. Y Dios tenía un plan para su pueblo, que tuvieran ahí un tiempo de refrigerio, que pudieran descansar. Quiero decirle que no era un grupo menor de gente. Era una multitud que acompaña a hombres y mujeres, familias, que acompañaban a Moisés en este derrotero, en el caminar hacia la tierra prometida. Así es que, imagínense, acompáñenme un poco con la imaginación. Imagínense los avatares de una vida así, caminando por un pueblo en busca de un destino. Y en medio de eso pasaron mil cosas. Pero Dios determina llevarlos a Refidim, un lugar grande, espacioso. Y cuando llegan allí, claro, lo empiezan a disfrutar, porque encuentran un momento de refrigerio, de descanso, y interpretan que, bueno, que todo está muy bien. El nivel de... El muchacho que estaba con el piano, podrías venir, creo que era Leo. El nivel de popularidad de Moisés en ese momento era extraordinario. Si hubiera habido una votación, hubiera ganado con el noventa y tanto por ciento del electorado. Digo, todo el mundo estaba adherido a Moisés. Moisés estaba en un momento de esplendor, porque lleva al pueblo, lo coloca allí, y la gente está disfrutando circunstancialmente esa victoria que están teniendo allí. Pero, diga conmigo, pero. No le escuché. ¿Qué problemas son los peros en la vida? Yo sería feliz, pero. Yo daría, pero. Yo haría, pero. Yo te daría, pero. Pero, el lugar estaba encantador, estaba bueno, pero el problema es que no tenía agua. Claro, para el asiento de un pueblo, quiero que usted lo magnifique, lo piense, por favor, establecerse en un lugar. Pretender establecer las carpas, ponerse a vivir allí, pero no tener agua, evidentemente no servía para nada. Así es que eso genera un conflicto importante, porque la gente reacciona contra Moisés. Y de dos maneras, dice la Biblia, que lo leímos juntos. Altercó y murmuró. Voy a repetir eso. Altercó y murmuró. Y empiezan a altercar y murmurar y contra Moisés, y a decir alguna serie de agravios en contra de él. Diciéndole que es un aventurero, un loco, que los trajo a morir allí. Que, uf, a levantar calumnias en contra de la honorabilidad del pobre Moisés, porque al fin y al cabo Moisés lo único que hacía era escuchar lo que Dios le decía y llevar al pueblo donde Dios le enviaba. Pero la gente empieza a quejarse y a altercar y a murmurar. Ese es el problema de hablar altercando y murmurando. Porque cuando uno habla altercando y murmurando, corre el peligro de que Dios te ponga en un lugar y tú no lo sabes y no entiendes, y te encuentras altercando y murmurando con la visión que Dios tiene para tu vida. Cuando habla alguien altercando y murmurando, generalmente habla lo que no corresponde. Y por eso el pueblo empieza a pecar. Y una palabra trajo a la otra, usted sabe de eso. Y empiezan a decir cosas como, por ejemplo, en Egipto no estábamos tan mal, no está aquí para matarnos de sed. Y Moisés, claro, absorto ante la acusación de la gente. No sé cuánto alguna vez ha estado así, en cuadro donde la gente te acusa, te agravia, y vos decís, acá yo no tengo ningún tipo de responsabilidad. Y el pueblo habla pecando, altercando, y la gente comienza a decir frases como, por ejemplo, mejor no iba en Egipto. Ahí sí que había sepulcros para donde enterrar nuestro, que callaran nuestros cuerpos. Fíjate la locura, planear su muerte cuando Dios estaba planeando su vida. Empezar a planificar a dónde quedarían sus cuerpos, cuando en realidad Dios tenía otro propósito con ellos. Y Moisés se desespera, Moisés se angustia, y clama a Dios. Es muy bonito el verso 5, porque Moisés clama a Dios. Y le pide al Señor, Señor, yo honestamente no sé qué hacer con esta gente. Me agravian, me juzgan aquí, me dicen que lo he extraído para matarlos, que en Egipto no la pasaban tan mal. Oiga, en Egipto le pegaban palos todos los días, nunca le pagaron un peso. Los mantenían como esclavos, le robaron la familia, le robaron los hijos, le robaron la dignidad, pero no la pasaban tan mal. ¿Cuánta gente a veces se olvida de lo que Dios hizo en su vida, del proceso de cambio, de transformación, y por esos momentos de la vida empiezan a anhelar cosas que había en el pasado? Y dice, pero al fin y al cabo, ahora, mirá lo que me pasa. Pero cuando yo estaba en el mundo, oiga, si usted hace memoria, recuerde de dónde Dios le sacó. Haga memoria de dónde Dios lo extrajo. Y ellos están quejándose de la situación, porque la queja proviene, porque ellos no entienden básicamente que en realidad Dios está en el control de todas las cosas. Y se presentan como víctimas, y siempre son las víctimas. Déjenme decir un pensamiento sobre lo de la víctima. Mientras uno se presente como víctima, y no como culpable ante el trono de la gracia, difícilmente uno sabrá lo que es la gracia. Cuando uno le acompaña permanentemente la victimitis, y nunca llega un día a decir, no, perdón, fui yo, necesito ayuda, necesito misericordia, necesito salir adelante. Mientras uno tenga esa actitud, difícilmente uno pueda comprobar lo que es la gracia, porque Dios no es un Dios en ese sentido de víctima, Dios es un Dios de gente que reconoce culpabilidad, y ahí se manifiesta la gracia de Dios. Por eso que hay gente que da vuelta, y da vuelta, y da vuelta, y da vuelta, y da vuelta. Y entonces Dios le dice a Moisés, cuando Moisés clama al Señor, Dios le responde, quiero que levante su mano conmigo al cielo, no al techo de la iglesia del cielo. Vamos a orar y vamos a creer que Dios va a responder. Vamos a orar y a creer que la oración sigue dando buenos resultados, que Dios puede abrir una puerta, que Dios nos puede bendecir. Señores, voy a decir algo un poquito fuerte, pero moriremos creyendo que un milagro es posible. Teniendo fe en el Señor, confiando que estamos en sus manos, luego Dios determina en su voluntad, pero confiando que Dios puede responder. Quiero animar a la gente que está pidiendo por un milagro a Dios, que se siente abatida por un momento de presión, la incomprensión de los que te rodean, el juicio de los que te rodean, la presión del momento, la adversidad. Y uno dice, Dios mío, ¿qué hago? Y encima que todo el mundo habla y habla y habla y habla y que nos vamos a morir y nos quedamos en Egipto y aquí nos trajiste para matarnos de sed. Y Dios le dice a Moisés cuatro cosas muy sencillas. Dios le responde a la oración en el verso 5, diciéndole, número uno, Moisés, pasa delante del pueblo. Lo que le está diciendo Dios, Moisés, yo te puse como líder en el pueblo, por favor deja de lamentarte, de llorar, recuperá tu estima, tu fe, ponete delante de la gente que yo te voy a respaldar. Y quiero que lo recibas en el nombre de Jesús. Quiero generar empatía con el que sufre, porque yo también tengo mis presiones, usted tendrá la suya, algunos más según la etapa de la vida, pero digo, hay mucha gente pasando cosas y le hablo con mucho cariño y mucho respeto a usted. Pero, por favor, quiero pedirte hoy que tal vez sea el momento de enjugar un poquito tus lágrimas, ponerte de pie, recuperar tu posición en Dios, saber que no estamos solos, que Dios está de nuestra parte, estamos imbuidos por una atmósfera hoy, razones hay, por supuesto, de desánimo, de saliento, de preocupación, de adversidad, la palabra de los sabios que no ven más allá que la punta es su nariz y que no vamos a morir todos y que esto y mejor no hubiéramos quedado, que no había sepulcro y todas esas argumentaciones. Pero Dios le dice, pasa delante del pueblo, yo quiero pedirte hoy que espiritualmente, espiritualmente, no físicamente, porque usted está sentadito hoy, pero espiritualmente te pongas de pie en tu mundo espiritual y diga, Señor, acá estoy para creerte, acá estoy para caminar en lo que me has dicho, aquí estoy sabiendo que tú estás en el control de todas las cosas, que tú sigues siendo Dios, si usted lo cree, diga conmigo, amén a eso. Y Dios le dijo, quiero que vayas y tomes a ancianos contigo, ancianos puede hacer mención a la edad biológica, pero también a la trayectoria, al desarrollo, al carácter de gente. Él está diciendo que tengas buenos amigos que te rodeen, buena gente que esté a tu lado, porque uno se parece demasiado a la gente con la que se junta. Nos parecemos demasiado el lugar donde venimos muchas veces. Y la gente que se junta contigo habla tanto de ti. Yo quiero pedirte que en estos tiempos, por favor, seas muy selectivo a quienes escuchas, a quienes le prestas tu corazón. ¿Quiénes son? Hoy usas la palabra mentor, ¿no? ¿A quién son tus mentores? Que se ha popularizado tanto esa palabra. ¿Quién es la gente que marca tendencia en tu vida? Ya que se habla de los influencers, de los que marcan tendencia. ¿Quién es la gente que afecta tu vida, tu corazón? ¿A quién tú le prestas tu corazón? Dios le dijo, Moisés, si querés cambiar la situación que te rodea, refidín o tiene agua, tenés dos opciones en refidín. Morirte es de sed o ponerle agua a refidín. Y uno dice, entre morirme de sed y ponerle agua, escojo, no sé qué escogería usted, pero yo creo que Moisés dijo, mejor le pongo agua. El problema, ¿cómo? O sea, está muy linda la propuesta, todo está muy bien, muy bien, pero ¿cómo? Y Dios le dijo, ¿cómo? Toma la vara. La vara, yo interpreto que mi concepción es la palabra, la promesa, lo que Dios le dio. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Dios le dice a Moisés, toma la vara, le cuento a los amigos más nuevos que a lo mejor no conocen tanto la Biblia, esa vara que tenía Moisés y le acompañaba por muchos años, se la había dado Dios. Y esa vara le había acompañado a Moisés para hacer portentos milagros. Por vara entiendo un pedazo de palo, ¿no? Básicamente eso. Pero con esa vara Moisés la había tirado delante de Faraón, se había convertido en, si no leyó la Biblia, tal vez yo la película o la novela esta, Moisés, ¿no? Se convertía en culebra delante de Faraón. O con esa vara tocó las aguas de un mar. O con las aguas tocó la agua de un río y se convirtió en sangre. Y Moisés, por esas cosas de la vida, por las broncas de la vida, por sentirte que todo el mundo da mal de vos, que no pegás una, que lo que te rodea no veas más, que crítica, que juicio, que tu refidín, donde Dios te mandó lo único que hay es sequedad. Y vos decís, yo tenía otro plano, otro proyecto. Mirá en la etapa que estoy metido. Y en esas broncas de la vida uno por ahí le pega una patada a la vara y dice, todo me sirvió en un tiempo, ya no me sirve más. Dios le dijo, anda y búscala. Anda a sacarle el polvo y búscala, que todavía sigue funcionando. Es lo que yo te di. Por favor, reciba esta palabra. Recupere la presencia de Dios en su vida. Recupere lo que Dios le dio. Vuelva, escúchenme y regálame una mena así, aunque sea chiquito, pero mire, recupere esos momentos hermosos de oración que tenía. Recupere esos momentos de alabanza que tenía. Recupere esa sonrisa que nunca debieras haber perdido. Pastor, si vos sabés como yo estoy, como la señora que saludé a la entrada de la iglesia, que me contó, señora, lo que usted sabe que me contó, que está aquí con su hijo. Y uno le dice, ¿cómo sonreír? Yo quiero entender. Intentaría entender lo que le pasa a la gente en el corazón. No es sencillo. Cada uno es un mundo en sí mismo. Pero, hermano, recupere la fe. No estamos solos. Dios está a nuestra parte. Recíbalo por la fe. Usted que me está escuchando con suma atención, como aquel que no sé si tiene tanto interés en escuchar lo que le digo, pero reciba lo que Dios tiene para usted. Recíbalo en el nombre de Jesús. Reciba la fuerza de Dios hoy. Vuelva a lo que un día le dio victoria. Recupere el ánimo. Predique de Cristo a otros. Háblale a otros del amor de Dios. Procúrese usted ser un impartidor de bendición a la gente. Anime, aliente, traiga a la gente a la casa de Dios. Sea fiel. Dios honrará su fe. Dios le bendecirá. Moisés, recuperá tu vara que todavía te va a dar buenos resultados. Lo interesante que Dios le dice, y ahora quiero que vayas, que marches, que no te detengas. Dios le da una estrategia muy extraña, por cierto. Yo no sé cuántos lo hubieran creído. El hermano dice que sí, la señora que sí. Yo, usted, dos, somos como nueve, diez. Perdóneme de creer de usted. No sé. Tendría que haberlo visto. Discúlpeme, no te me ofendas, hermano. Pero la estrategia fue, para ponerle agua a refirín, fue que se fuera una montaña, un monte, no cualquiera, el monte de Dios, Oreb, que subiera, si abriera paso, me imagino yo, entre lo que usted encuentra en una montaña, y que encontrara una roca, y cuando llegara la roca, tomara la vara, golpeara la roca, y que iba a salir agua, y que el agua iba a llegar a refirín por un cauce, y ya el problema iba a estar solucionado. No sé cuántos creerían una cosa así. Marcelo sigue creer, el Señor también. Otros podemos tener algunos conflictos. Dicen, ¿cómo me subo? Y si la hace más fácil, Señor, y si oramos y viene un camión de repartido de agua, botellitas para todo, o viene la empresa de agua de la ciudad vecina, nos tira un caño, y entonces sale, y si pone un, a la una, a la dos, a la tres, sale una canilla, un grifo, y ya, y listo, y se solucionó. O un pozo de agua, puedes hacerlo lo mismo, ¿no? Pero Él dijo, a mi manera, y quiero que vayas a la montaña, porque voy a decirte algo, Dios no está abajo, Dios está arriba. Quiero que vayas, y cuando fue a encontrar la roca, es un símbolo de Cristo Jesús. Cristo es la roca. Y esa roca, cuando Él la golpea, brota agua. Y yo quiero decirte algo, aún sigue brotando agua fresca del Calvario para todos aquellos que tienen hambre y sed. Sigue brotando agua fresca. Para todo el que, si alguien me dice, Pastor, yo, mire, estoy necesitado, estoy sed, usar la palabra, estoy sediento. Me refiero, tengo una necesidad interior de algo, paz en mi vida. Yo quiero volver a tener gozo, alegría, quiero volver a recuperar la paz. En medio de esta circunstancia, hay agua fresca que sigue brotando del Calvario, solo hay que ir ante Él, subir. Por favor, Dios no está abajo, Dios está arriba. No te mezcles con la mugre de este mundo, con los comentarios que no vamos a morir, que sí, que no, que no. Hay una realidad, usted no la puede ignorar. No ser inteligente, no ignorar lo que pasa. Nos pasan, hay cosas que nos pasan. Pero, señores, Dios sigue estando en control de todas las cosas. Créalo en el nombre de Jesús. Y le digo, marcha, no te detengas a lamentarte por la incomprensión de la gente. Por favor, eso amerita un amén también. No se detenga a lamentarte por la incomprensión de la gente. Dice, siga con lo que Dios le dio, sea íntegro con lo que Dios le dio. Y Dios prometió, yo estaré delante de ti. Qué bonito eso. Dios promete estar delante nuestro. Dios promete estar delante nuestro. Y cuando, es muy interesante porque llega el verso 8, a mí ya se me está terminando el tiempo, así que resumiré lo más que pueda. Pero en el verso 8 llega el agua y la gente obtiene victoria. Quiero que imaginen que todos los que hablaban mal y todos los que criticaban a Moisés, no, que este Moisés es un loco, un aventurero, nos trajo aquí para matarnos de seta, al fin y al cabo, a Egipto, todas esas cosas. Y de pronto, diga conmigo de pronto, no le escuché, de pronto refirirse lleno de agua. Y ya empezaron los genios, ¿no? Yo sabía que Moisés era un hombre de Dios. Oh, Moisés, un hombre de fe. Dame tu número de WhatsApp, Moisés. Te sigo en el Facebook ahora. Ahora tengo tu Instagram. Ahora somos amigos, aunque sea virtuales, pero amigos, al fin. Este es Moisés. Nunca dependas de la opinión de la gente. Amar a la gente, servir a la gente, pero dependencia depende de Dios. Que porque dependes de Dios va a amar a la gente. Y se rellenó de agua el refirín. El problema fue que cuando todos empiezan a disfrutar la bendición, vino Amalek, que representaba al pueblo de los amalecitas, enemigos de Dios. Y vinieron a robarle el refirín. Claro, porque el refirín sin agua nadie la quiere. Pero el refirín con agua es tierra deseada. Nadie desea un refirín seco, vacío. Pero el refirín con agua se tornó una tierra deseable. Hay gente que dice, yo no me explico por qué antes, pero ahora me pasan tantas cosas. Vine a Dios, no me pasaban, pero ahora mira lo que me pasa. Y al fin y al cabo, Dios, quiero que lo recibas, por favor. Ahora eres tierra deseable. Hay gente que envidia tu matrimonio, que envidia tu familia, envidia tu ministerio, envidia lo que Dios te dio. Preferiría que te vaya mal. Hay gente que preferiría haberte muerto, tú lo sabes. Pero te voy a decir algo. La bendición revoca la maldición. Y puede que haya gente que desee que te vaya mal, pero tranquilo, Dios desea que te vaya bien. Y si Dios desea que te vaya bien, en Dios tú eres imparable, invencible y nada sucederá a menos que Él no lo determine. No es el azar el que nos conduce. Estamos en sus manos. Recibilo por la fe. ¿Sabes? Moisés se pone y le dice al pueblo, vamos a defender lo que Dios nos dio. Póngase de pie conmigo, pero con ánimo, con fe. ¿Cuál es la mano con la que usted pega más fuerte? Esa es. Levántela, por favor. Póngame cara de fe. No se le nota por el barrijo, pero sí en los ojos. Aunque no tenga ni medio de ganas de hacer todo este acting, pero diga, ya que vino a la iglesia lo disfrutamos. Aparte está un poco frío, así que hacemos un poco de actividad física. Bueno, quiero que lo reciba en el nombre de Jesucristo. En los últimos 120 segundos, grítenme una mendiga algo. Mira, Moisés dijo, yo voy a defender el refidín que Dios me dio. Y vino a Malé que intimidarlo. Te vas a ir, te quiero, te voy a echar. Y además, Moisés tenía algunos años, ya ha vivido una trayectoria, un hombre con un legado extraordinario. Así que él había entrenado a un muchacho llamado Josué, que no era fruto de la improvisación. No era la magia. No, no. Ese muchacho había sido procesado. Y Moisés lo envía a él a pelear. Y yo quiero que pelee, yo voy a ir al monte. Porque Moisés sabía mucho de montaña, sabía mucho de subir, sabía mucho de Dios. Sabía mucho. Sabía mucho. Vaya que sí sabía. Y se fue al monte y se llevó dos colaboradores. Y cuando él levantaba las manos, por eso Marcela cantaba, perdón, todos los chicos cantaban aquí. Cuando levanto mis manos, Moisés levantaba las manos. Por eso digo, me cayó bárbara la canción. Cuando levanto mis manos, cuando Moisés levantaba sus manos, simbólicamente, dice que el pueblo de Dios prevalecía. Lógicamente, se cansaba, bajaba las manos y prevalecía Malek. Así que Aarón y Urso, dos colaboradores, lo veían a Moisés, lo veían y le dijeron, ya está. Le pusieron una piedra. Ahora, la piedra no era para partir de la cabeza a Moisés. La piedra era para que se sentara. Y se sentó y le levantaron las manos. Y el pueblo prevaleció. Y Dios dio victoria grande. Y dice la Biblia que ese día Josué deshizo a filo de espada la memoria de Malek. Quiero que recibas por la fe lo que estoy declarando esta mañana en el nombre de Jesús. El diablo va a querer dañar lo que Dios te dio, tu lugar espacioso, tu familia, tus hijos. Le hablo a los papás que están luchando por la incertidumbre de sus hijos. Le hablo a la gente que ve hoy en riesgo todo lo que tiene. Le hablo al que está invadido por el sentimiento de incertidumbre por los días que vivimos. Vamos, siga peleando por lo que Dios le ha dado. Reciba la fuerza de lo alto. Por eso cita con la vida, humildemente, desde nuestra perspectiva, con lo que tenemos, hemos abierto la puerta de la iglesia, hemos sentido que no era lo mismo estar que no estar. Dijimos, no, tenemos que estar. Y por eso usted me ha dado una propuesta, y por eso el Congreso de Hombres, y por eso el programa ADA, y por eso los niños, y por eso las mujeres. Y sería una lista en el Instituto Biblio, sería una lista gigantesca de cosas que habría que mencionar porque entendemos que hay un rol que cumplir, porque hay que defender. Esta es la tierra que Dios nos dio. Esta es nuestra asignación. Córdoba es la tierra que Dios nos dio. Y de Córdoba las naciones. Y yo quiero declarar en el nombre de Jesucristo que pelees por lo que amas, tus sueños, tu familia, tus planes, lo que Dios te... No tires la toalla, no te rindas en estos momentos de presión. Entiendo que hay angustia, entiendo que hay... Y está bien de alguna manera dolerse porque hay un momento para manifestar el duelo, para tener dolor, pero aún en esa circunstancia sigue creyendo que Dios está de tu parte. Recibilo por la fe. Dios dará victoria. En su tiempo, en su momento y conforme a su voluntad, Dios dará victoria. Quiero que lo recibas. Lo que hoy no comprendemos humanamente, probablemente tengamos una perspectiva mejor los próximos días. Mientras tanto, no nos quejemos, no reneguemos y actuemos como queremos. Tenemos que actuar como hombres y mujeres de fe que un día le creímos al Señor en el nombre de Jesucristo. Oro que Dios te bendiga. Oro que el Señor te prospere. Si usted ha identificado con esta palabra, reciba la bendición. Si está en la casa, seas bendito, bendita. En el nombre precioso de Jesucristo, el Señor, que Dios bendiga, cita con la vida, que Dios bendiga, varón, tu casa, tu vida, tu familia, esas manos reciban la fuerza de lo alto. Señora, chicas, Dios les guarde, les bendiga, les prospere. Multiplique sus fuerzas en el nombre de Jesús y Dios bendiga esta tierra que Dios nos ha dado en el nombre precioso de Jesucristo, el Rey de Gloria. Somos bendecidos por su amor, sostenidos por su fidelidad y su misericordia establecida en nuestra vida. Si usted lo cree, dale el aplauso más lindo que tengas al Señor. Dale, dale, dale ese aplauso. El Señor dio victoria. Dios estaba en el asunto. Hoy estamos en medio de la presión, de la lucha, pero Dios está con su pueblo. Jesús, el experimentado en quebrantos, el experto en quebrantos, fue a la cruz del Calvario por usted y por mí. Sigamos su legado, sigamos su ejemplo. El Cristo se levantó triunfante de la cruz. Levántese hoy, por su vida. Sepulte los interrogantes, por favor. Sé que es difícil lo que pido, me cuesta expresarlo, pero sepulte tantas preguntas. Voy y diga, Señor, yo te creo. Yo soy de los que creen. Yo soy de los que confían en el nombre de Jesucristo, el Señor. Si viniste por primera vez a la iglesia, por favor, no te vayas sin hacer un contacto con nosotros. Queremos tu nombre, queremos orar por vos. Te prometo que con un grupo hermoso de gente, la iglesia está orando por vos, no te vayas sin dejar un nombre, un punto de contacto. Ayer atendí a un muchacho que se encuentra en la ciudad de Tandil. Se quedó embarazada su esposa, matrimonio muy joven y su embarazo venía muy complicado. Su médico le sugirió y le dijo, sería bueno que abortes al niño porque este proceso lo conozco y es prácticamente irreversible. Por supuesto, se le quebró el corazón a ellos. Le dijeron, ¿sabes qué, doctor? ¿Hay una posibilidad? Sí, posibilidades hay, pero no son muchas. Bueno, vamos a intentarlo. Ustedes sugiero que no lo haga, pero entiendo. El muchacho pudo irse a Capital Federal, a un lugar donde él manifiesta que había más recursos, más posibilidades y tuvo un diagnóstico similar, un diagnóstico parecido. Y hablaron con su esposa y dijeron, vamos a seguir adelante y que sea Dios el que determine si el niño no tiene vida y si no, nos habremos quedado con la sensación que lo intentamos. Matar a la criatura no lo vamos a hacer. Él me pide, pidió una amiga, yo soy pastor, no soy médico, escucha a los médicos, pero adhiero a tu punto de vista. Si vos sentías así, dale, confía. Y si tu esposa está de acuerdo y no está en juego de su salud, y ella dijo, no, pastor, yo voy a intentar. Tengo un bebé engendrado. Bueno, ayer me llamaron para decir que ante un estudio el bebé ya no latía su corazón. Entonces, me tocó ser testigo a mis circunstancias y me hizo algo muy extraño. De un diálogo, una videollama de un médico en otra ciudad con un paciente y el muchacho, yo como pastor, yo parado en la avenida Colón para el auto y algo que me impactó, que no había escuchado nunca antes porque el médico le dice, yo te dije, yo te avise, que no era viable eso. Había una posibilidad, yo siempre digo que había una posibilidad. Sí, pero yo te avise que eran muy pocas. No, si yo lo entendí. Digo, por eso te hubieras hecho esto antes. Y el muchacho le respondió, tenía algunas lágrimas en los ojos. La chica que estaba al lado también. Pero él le respondió lo siguiente, ¿sabe qué pasa doctor? Lo que me diferencia a usted de a mí, que soy yo del grupo de gente que amamos hasta la muerte. Por supuesto yo estaba en silencio, no decía nada. Aparte yo extraño una conversación que no me nervía ni está. Somos del grupo de gente que amamos hasta la muerte. Y si Dios hasta acá lo determinó, está bien. Qué fuerte es eso. Cristo Jesús. Me quedé con ese pensamiento. No dije más nada. Terminó el diablo, me fui a mi casa. Oré por ellos. Pero me quedó esa palabra en el corazón. Oiga, siga. Cré en Dios, manténgase en fe. Hasta que Dios determine lo que determine y confíe en las manos de quienes estamos. Estamos en las mejores manos. Confía en el Señor. Vamos a confiar. Yo necesito esa fe. Usted también. Hoy se nos habló esta mañana un hermoso tema de tener fe en el Señor y confiar en Él. Yo deseo que Dios te bendiga. Lo cantamos una vez más y nos tenemos que ir.